Se murió Lola. ¿Quién es Lola? Lola Mendo. ¿Quién es Mendo? Mendo Latte. ¿Quién es Latte? Latte Coco. ¿Quién es Coco? Coco Sete. ¿Quién es Sete? Sete Mete. ¿Quién es Mete? Mete Oro. ¿Quién es Oro? Oro Puro. ¿Quién es Puro? Puro Pan. ¿Quién es Pan? Pan Pero. ¿Quién es Pero? Perulita. ¿Quién es Lita? Tu Abuelita. El pelo podrá ser el mejor amigo del hombre, pero el gato nunca le dirá a la policía. ¿Dónde escondiste la... ¿La qué? Yo no he visto nada. ¿Qué está pasando aquí? En mi propia casa cuando lo he hecho. ¡Tú me estás engañando! ¡Tú me estás engañando!